Qué para, aquí lo bregamos como la mala, lo trincharan en una quina y le sueltan pile bala. Los tigres vendidos por mujeres que son malas, que no, que uquea, que no pueden señalarlas. Y ese burdo y esa para que la tienen el menor y esa burdo y esa para que la tienen el menor. Y esa burda y esa para que la tienen el menor. Que burda, 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 burda. Que para, que para, que 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 para. Que para, aquí lo pegamos como la mala, lo trincheran en una quina y le sueltan pila de bala. Los tigueres vendidos por mujeres que son malas. Que no que buquea, que no puede señalarla. No coge esa frecuencia ni que tú vas a contarle a que te hallen por el bajo en la cañada. Suba, terno. Hace rato que tú estabas interno. Te tenían un servicio bacano y que estás moderno. Tú estabas preso y te sentí inquieto. Y la burda que tenía ya yo no la estoy sintiendo. Besate, que para, le está dando el menorcito. Y esa burda y esa para que la tienen el menor. Y esa burda y esa para que la tienen el menor. Y esa burda y esa para que la tienen el menor. Y esa burda y esa para que la tienen el menor. Y esa burda y esa para que la tienen el menor. Y esa burda y esa para que la tienen el menor. Y esa burda y esa para que la tienen el menor. Y esa burda y esa para que la tienen el menor. Que burto, 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 burto Que para, que para, que para Que para el menorcito, ahora está más bonito Ahora tiene su cuarto y se ve más limpio Me leguillo a los guayos y a los tigueres también Por los cuartos que uno tiene, es que uno se ve bien La mala fe que tú tienes, para igual yo la güerien Fue en 30 que te dieron y ninguno devolví bien Tú hablas lo que te cuentan, y tú hablas mucho Te van a leer la boca por tus tales debiluchos Te van a encerronar, te van a dar cerruchos Usted dice que tiene, pero que uno tiene mucho Y esa burto y esa para que le tienen el menor Y esa burto y esa para que le tienen el menor Que la tienen el menor Que burto, burto, burto Que para, que para, que para Que burto, burto, burto Que para, que para, que para Que burto, burto, burto Que para, que para, que para Que burto, burto, burto Que para, que para, que para Gracias.